Tenemos un leve aumento de 7 personas más con respecto al año pasado, los niños bajaron, ¿verdad? En total los niños fueron 20, ¿verdad? Con diferentes lesiones, de los cuales la mitad requirió hospitalización y el otro fue tratamiento ambulatorio, la mayoría de ellos referidos de estos niños y la mayoría de ellos por manipulación irresponsable a la hora de explotar estos artefactos y sin supervisión de adultos responsables o sus padres. Mientras la cifra de adultos quemados aumentó según la titular de salud. Pero lo que sí vimos es un aumento en los adultos, hay una cantidad enorme de adultos que se han visto afectados. Entonces tenemos las estadísticas, ¿verdad? Donde de 19 a 59, de esos 135 hay alrededor de 70 personas, o sea, la gran mayoría son adultos. Las fechas que fueron atendidas estas emergencias son 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. La irresponsabilidad de los padres fue vista a toda luz, más aún, los que no acudieron en su momento a centros asistenciales. La irresponsabilidad de los padres o de los adultos responsables de esos niños y niñas no solo quedó con el permitir y no supervisar la quema de estos artefactos, sino no llevarlos. ¿Verdad? Nos han estado apareciendo niños quemados que todavía se quemaron el 24. Todavía esta semana nos vinieron niños quemados del 24, pero ya complicados. Una quemadura que era muy superficial, grado 1, totalmente ambulatoria, se han tenido que ingresar por las graves infecciones que han representado. ¿Verdad? Y el daño en el tejido blando. Entonces, pedirle a los padres de familia, pues, o sea, responsabilidad. ¿Verdad? No solo a la hora de la compra de estas cosas, porque comienza con la compra. ¿Lo compro o no lo compro? ¿Es legal o no es legal lo que me están vendiendo? Y segundo, ¿quién va a supervisar a ese niño? ¿Ese niño? ¿O ese adolescente? Y tercero, ¿se quemó? ¿Los accidentes ocurren? Bueno, llevémoslo. De acuerdo a las complicaciones que presenta cada paciente, los costos incrementan. 800 a 1.000 dólares por cama de una persona quemada. Ya no se diga si está en la unidad de cuidados intensivos, pero el aumento del costo puede llegar casi a rondar los 2.000 dólares diarios. Es caro la atención de estos pacientes porque es complicada, ¿verdad? Es un tratamiento muy complicado para evitar las severas secuelas que dejan este tipo de lesiones. Según números, las enfermedades respiratorias en el periodo disminuyeron. Pues en el periodo que comienza a las 6 a.m. del 24 de diciembre a esta fecha, ha habido una variación del 10%. Como es una época de frío, ¿verdad? Es una época de humo donde están los puentes y la gran polución que tenemos en el medio ambiente, entonces eso hace que aumente e incremente las infecciones respiratorias, pero sin complicación. Es decir, los famosos gripes, los famosos catarros, las infecciones en la garganta. Además, hemos tenido un descenso en estas infecciones que se complican con neumonía, porque una neumonía es prácticamente una complicación de una infección respiratoria y hemos tenido un descenso del 6% en este periodo, que compré del 24 hasta el primero, que es el corte que yo tengo. Entonces sí ha habido una disminución. Anunció que se prevé en los próximos días un fuerte frío. A la vez hizo un llamado a la población a abrigar a niños y adultos para evitar problemas respiratorios. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.